Sobre el accidentado terreno de Quito, el esfuerzo de varias generaciones ha ido creando una ciudad maravillosa. Esta, la quebrada de los gallinazos, se transformó en la avenida 24 de mayo. Desaparecer la quebrada demandó 20 años entre finales de 1800 y comienzos de 1900. También desaparecieron en el tiempo las ventas que cubrían la calle. Hoy es un bulevar. Y los terrenos sobre los que se ubicó la Plaza Grande también han tenido importantes cambios. Pero ese tono colonial se ha respetado, salvo la edificación del municipio, que rompe la arquitectura de este lugar donde los ecuatorianos han sido testigos de las luchas políticas. Hacia el sur, el panecillo, lucía hacia comienzos de 1900. Niula Soracasa. Hoy está totalmente poblada. En el norte del Parque La Alameda, era el lugar de esparcimiento de los aristócratas, donde acudían con sus mejores galas. Hoy, la laguna tiene otra forma, piletas con fuertes chorros de agua. Y un observatorio, el primero de Sudamérica, que aún sigue funcionando. Mientras la Carolina, era el área verde más lejana para pasar un fin de semana, y que según los primeros cronistas, estos espacios eran de propiedad de Guaynacapa, donde realizaba actividades de pesca y caza de patos. Para mediados del siglo pasado, construir canchas deportivas y un hipódromo. Hoy es el parque más grande y activo de la capital, que en un fin de semana recibe más de 200 mil personas. Quito es admirado por su belleza, y el turismo mundial recomienda visitarla. Es una ciudad con pasado y presente que sorprende. Nelson Carrera, 24 horas.